¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¡Ayúdame, Señor! ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¿Qué tal díganme las palmas de victoria al Señor? ¡Ayúdame, Señor! 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 Alguien dice gloria a Dios Alguien dice abegue en esta noche